bueno vamos a usar los siguientes tonos de la base es el tono avellana del polvo igual avellana el corrector me llegó este tono que es vainilla es un poquito más claro que estos pero está muy bien porque para la ojera tiene que ser un poco más claro así que vamos a empezar a probarlos yo ya la ve previamente mis esponjitas ya están húmedas y también esta chiquitita que es para el corrector bueno vamos a utilizar la base quiero comentarles que lo que no me gusta es su presentación de vidrio bueno que sea de vidrio pasa pero vean, vean ese hueco, ese boquete que la verdad está muy grande pero bueno vamos a empezar a usarla, vean esta tarda para salir yo previamente ya puse mi primer chicas porque como saben soy de piel grasa entonces prevengo esa parte bueno les comento el aroma es agradable es muy sutil no es tan fuerte se puede trabajar bien la deslice en varios lados hay otras bases que luego secan muy rápido y es difícil de trabajar pero esta esta ligeramente bien si esta cubriendo algunas zonas sobre todo yo tengo acá unas pequitas y bueno va a ser necesario una segunda capa todo a toquecitos bueno chicas esta es la primera capa creo que si vamos a tener una segunda porque aquí tengo todavía como que las pequitas se ven se siente ligera y me gusta el resultado ahorita lo podría dejar así se ve natural pero vamos con la segunda capa si tiene ese subtono amarillo que buscamos eso si al menos este tono que es el tono avellana y que es el que me quedo un poquito mas acertado yo solamente tengo dos bases que es el labillana y el glamour puedo decir desde ahorita que si esta un poco oxidando se adapta al tono de piel que yo tengo al menos eso es lo que yo estoy observando en estos momentos déjenme difuminar muy bien la base y ahorita platicamos voy a poner el corrector es el tono vainilla un poquito mas arriba de el tono pasado que es avellana dice corrector liquido tiene 7 mililitros esto tambien es vidrio y la tapa es plástico y dice que tambien resiste todo el dia bogue color de larga duracion alta cobertura sensacion ligera eso de la sensacion ligera en la base es muy cierto ahorita lo voy a probar en el corrector no tengo muy pronunciadas las ojeras pero nunca esta de mas su corrector vamos a difuminar primero con mi esponja normal y despues con la chiquita para llegar a esos lugares mas pequeños con esta pequeña para llegar a este que es cerca del lagrimal porque normalmente luego las esponjas grandes se expanden y ya no me permite trabajarlo en esta area y esta esponjita pequeña hace muy bien esa funcion voy a sellarlo todo con el polvo compacto pero primero quiero que vean a que hora estamos maquillandonos son las 8 de la mañana con 35 minutos para que vean como con el paso del tiempo va a ir trabajandose la base ya es la unica vez que voy a sellarlo con el polvo compacto chicas porque quiero ver precisamente la reseña de la base bien y bueno como nos promete tambien y es de la misma linea resistente todo el dia polvo compacto bueno entonces vamos a utilizarlo dice que tambien tiene cobertura perfecta sensacion ligera no nos dice cobertura total chicas no nos confundamos pero bueno al decir cobertura perfecta al menos va a ser un poco mas que una cobertura ligera y bueno vamos a utilizarlo este polvo compacto tiene 14 gramos viene un pequeño espejito que se agradece esta esponjita que nunca uso y tambien este plastico es un protector de alguna manera ahora si vamos a utilizarlo y vamos a sellarlo voy a sellar tambien un poco mi corrector que igual es un polvo que se siente muy sedoso muy ligero el aroma es identico al de la base voy a terminar mi maquillaje y en el transcurso del dia vamos a ver que tal nos va voy a salir tambien en un rato entonces voy a permitirme ver como se trabaja ya tambien en el contacto con el sol aire y como se ve la base despues de muchas horas algo que me gusta tambien de la base es que tiene un protector solar de 15 su empaque de la base es de vidrio la tapa es de plastico en color negro muy profesional eso si y bueno aca esta la presentacion dice bogue color de larga duracion resix todo el dia base liquida con un protector solar de 15 cobertura perfecta sensacion ligera 30 mililitros lo que tiene la mayoria de las bases por la parte de atras nos dice base liquida y nos promete algunas cosas duracion hasta 24 horas cobertura perfecta resiste al calor sudor y humedad sin retoques oculta imperfecciones sin dejar rastro no se corre ni transfiere deja respirar la piel unifica el tono eso es muy cierto pero bueno vamos a probar lo primero que nos dice que resiste al calor al sudor ahorita voy a salir solo dejen termino mi maquillaje y lo echicamos el tono avellana es el que me queda muy bien saben chicas siento que si se oxida pero muy leve al menos en mi y bueno ahora si voy a terminar el maquillaje y nos vemos en un momento me termine ya de maquillar quiero que vean que hora es son las 9.20 9.21 vamos a ver el proceso de la base de maquillaje el corrector el polvo que de alguna manera selló la base y el corrector y bueno como pueden ver es el tono de mi piel se adaptó muy bien es un subtono amarillo eso se agradece mucho al menos este tono que estoy utilizando bueno en este caso tanto la base de maquillaje como el polvo compacto son el tono avellana si tienen un subtono amarillo estoy hablando de la base tiene un subtono amarillo y algo que también les puedo decir es que se oxida muy poco al menos en mi recuerden que tengo piel grasa y ahorita voy a estarlo probando voy a salir apenas empieza a salir el sol y bueno el corrector si me gustó si tiene muy buena cobertura este si ligeramente es un tono más claro que es el tono vainilla creo que si se va a alcanzar a apreciar un poco más claro que la base estoy llegando a mi casa fuimos a desayunar y este no he retocado nada ni siquiera retoqué tampoco el labial para que ustedes vean como va la base les voy a poner el horario aquí se ve un poquito más son las 12 del día con 36 minutos y bueno como les digo no he retocado la base ni el labial tampoco porque dije no estoy haciendo reseña y bueno todo estoy probando los productos de hecho también este labial de bogue comí, les platico un poquito enchiladas suizas, té de limón y pan entonces pues ahí va digo no, no es que no es que se quite todo el labial pero este si lo puede retocar y bueno con la base ya salió un ratito así va así va un poquito recuerdo recuerdo que usé las tres cosas el corrector la base el polvo y bueno medio día tenemos un poquito de brillo en la nariz pero realmente es muy sutil voy a continuar grabándoles vamos a hacer otras actividades en casa y el día está muy raro chicas no es totalmente sol eso también recuerden que lo estoy poniendo a prueba el clima a veces se mete el sol a veces está nublado ahorita por ejemplo se nubló y bueno aún así seguimos probando la base sigo probando la base chicas quiero contarles algo realmente que acaba de pasar yo acabo de hacer unas actividades aquí en mi recámara ya que me estoy cambiando de habitación y este cuando yo hago este tipo de actividades siempre empieza a sudar lo que es el rostro sobre todo la zona T y en este caso vean hasta ya me amarré el cabello por lo mismo que este hace mucho calor en la habitación y ahorita hace también como mucho aire entonces tengo la ventana cerrada y por lo tanto hay más en más bochorno en la habitación por lo tanto vean son las 3 14 son las 3 con 14 minutos y seguimos probandola yo la veo intacta si acaso está saliendo como que un poquito de grasita en esta parte les digo que siempre en la zona T ahí la van a alcanzar a ver en la nariz ligeramente apenas en lo que es pómulos nada y acá siempre me sale lo que es la grasita sobre todo yo que soy un foco andando con piel grasa y seguimos probandola todavía es muy temprano son las 3 de la tarde pero desde la hora que yo me maquillé la verdad es que ya son muy buenas horas bueno sigo probando la base ahora si ya comienza a verse un poco de brillo les voy a decir la hora son las 8 con 39 minutos a esta hora ya tendría mucha grasita en la zona T y también en las mejillas en si en todo el rostro aún se ve bien chicas de hecho lo que ya se fue fue el labial también ya no lo retoqué para estar viendo todo el proceso si se dan cuenta fue lo primero que se fue porque también acabamos de comer y de cenar y bueno este vamos a seguir probandolo chicas esta es la última toma de la base de hecho ya también un poco la sombra se fue el labial también ya no lo retoqué y como se puede ver zona T un poco de grasa y lo que es nariz en general como pueden ver el rostro todavía se ve bien poquito lo que es la zona T y nariz tendría que retocar pero bueno vean también la hora que es son las 22 horas con 34 minutos ya casi es media noche me voy a desmaquillar gracias por ver la reseña como pueden ver si dura varias horas ahí promete 24 horas sin embargo sería mucho tiempo y sinceramente no duro 24 horas me desmaquillo antes y en este caso ahorita lo voy a hacer me voy a desmaquillar y a dormir pero me gusta la base para la duración que menciona y sin ningún retoque nos vemos en el próximo video hermosas recuerden que esta es primera impresión y una reseña también de la base del polvo y del corruptor de Bogue Música 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 Música